¡Hola mi gente de YouTube! Ya sea, dirigencia, lo que sea Como que lo estoy tomando como que para tener contenido en el canal Porque sinceramente, como dije anteriormente Yo no puedo esperar a hacer un viaje para hacer un video Si hay gente y personas que me están escribiendo y me dicen Como que mira, tú tienes que seguir haciendo videos Y realmente yo tengo que poner empeño, ¿saben? No solamente es viajes, también como cosas del día Así que nada, hoy estaré donde una amiga que tengo años que no veo Sumamente, o sea, nosotros estudiamos desde niña en el colegio Y déjenme decirles que después de ahí No llegamos a ver como antes de pandemia Y fue una sola vez, y fue por un momento Entonces, ahora, ¿no fue después de pandemia? Bueno, durante la pandemia, fue el día de su cumpleaños En fin, tengo mucho que no la veo Y quiero compartir con ella, quiero compartir con sus hermanas Quiero compartir con una amiga de nosotras también que estará ahí Y las voy a presentar cuando esté con ellas Pero, es como para darle una breve introducción De lo que será el día de hoy Y de con quién estaré, porque no estaré sola Y nada, será un día así como súper divertido Algo que... Gracias, Sol, gracias Ok, esperense, esperense Ahí está, no La locura, la habitación, pero nada Será un día sumamente divertido Así como nosotros disfrutábamos cuando éramos niñas Y queremos como que revivir eso Ustedes van a ver todo lo que vamos a hacer No voy a dar muchos detalles, pero lo voy a ver durante el transcurso del día Ok, por fin me volvió la luz del sol Y eso, que son casi las 1 de la tarde Pero eso fue una nube que pasó O sea, que no está nublado Pero no sé qué raro, se puso oscuro el día Así que, nada Yo estoy con front de hogar ahora mismo Ahorita uno se pone mejor Y que empiece la diversión Ok, gracias No olviden suscribirse No olviden darle like O dejar un me gusta Y también dejen sus comentarios bonitos Como ustedes siempre hacen Así me pueden motivar Y seguir haciendo videos bonitos para este canal Y seguimos creciendo como siempre Así que muchas gracias por el apoyo Espero que les guste el video Besitos Aquí no solamente graba También es cocina En verdad, yo no tenía que ponerme Pero Algo así casual Para la ocasión Y unas trenzas Porque realmente yo no me arreglo el pelo Y están así como grasosos Entonces me hice dos trenzas Mal hechas, claro está Pero El flow Está nítido En verdad, mi gente Para hacer vlog Es un lío Porque es que uno tiene que estar Como que arriba de la cámara Y como que está pendiente A grabar la ocasión Y eso Entonces como que A veces Se me complica Porque Como yo ando sola Me da un poco de vergüenza A veces Como que Hablar enfrente de la gente Que se queda mirando Y es como que Ustedes me entienden Entonces A mí me gusta Hacer vlog así Cuando yo estoy sola Y no me importa Grabar como que En público Cuando yo realmente Estoy como con una amiga O alguien que me acompaña Entonces Ando así Como que un poquito tímida No sé por qué Si ella te va a acostumbrar a grabar Y la gente lo sabe Que yo grabo Pero Uno siempre termina Teniendo su vergüenza Y ya ustedes saben Ok Ahora les voy a mostrar A dos personitas Que estarán acompañándome En este vlog de hoy ¡Tarán! Ellas dos son Amalia Y Ayexa Son hermanitas Ellas dos son Fueron mis compañeras Desde el colegio Tenemos como ¿Cuántos invernos? ¿Sinvernos como un año? ¿Más de un año? No, más de un año No, tenemos muchos invernos Entonces Ellas van a estar acompañándome ¡Ay! ¿Sin tu cumpleaños? Mi cumpleaños ¿Por el 2021? ¿Cómo en el 2021? Marzo del 2021 Ah, ¿sí? Sí Por las fotos Entonces Nada Ellas me van a acompañar En el día de hoy En el vlog de hoy Y vamos a hacer Muchas cositas divertidas Que ustedes van a ver Durante el proceso De este video Así que acompáñenlos Ok En esta parte del video Lo voy a hacer con voice over Porque quiero explicarle Cada cosa que hacíamos Durante el recorrido Nuestro plan de hoy Es hacer dos platillos Muy tradicionales En el continente asiático Así que decidimos ir A nuestro primer destino Que es un mercado Donde venden productos asiáticos Y donde vamos a comprar Los ingredientes necesarios Para los platillos Que vamos a preparar El mercado se llama Sofimart Por si no lo conocían Y está ubicado Justamente en la avenida Rómulo Betancourt Próximo a la avenida Núñez de Cáceres Señores Déjenme decirle Que una vez entramos A la tienda Nosotros no nos enfocamos En los ingredientes Que íbamos a buscar Sino más bien En los snacks Y todo tipo de Bocadillo Que puedan encontrarse O ver en la tienda Nosotros estábamos En otra cosa Pero nada Vamos a continuar Los primeros ingredientes Que tratamos de buscar Es para la preparación De la unigui Que es como están viendo En este video Un pastel de arroz Pero el internet No nos quiso ayudar mucho Para ver los ingredientes Así que se nos hizo Un poquito difícil La suerte que A Yexa Ya se sabía Los ingredientes Uno de los ingredientes Que estábamos buscando Era el aceite de sésamo Y un vinagre Que no me acuerdo El nombre Pero ahí había De todo tipo De variedad Y tamaño También encontramos Un picante Muy reconocido En los restaurantes Asiáticos Y déjenme decirle Que en este pasillo Yo no me pude Concentrar Por estar viendo Todos esos tipos De variedades De sopas instantáneas Que tanto Me llamaron la atención Para el segundo plato Que estaremos preparando Es el famoso Topo ki Que es un plato Muy reconocido Y típico De Corea del Sur Y está hecho A base de pastel de arroz O rice cake Como le quieran decir Al final Terminamos comprando Ramen O sopa instantánea Como le quieran decir Y pueden notar Mi felicidad En esta parte Ok Aquí estábamos Decidiéndonos Qué tipo de alga Íbamos a utilizar Para el onigiri Oiganme Nosotros encontramos Unos palillos chinos O chopsticks Bastante grandes Y la primera expresión De Malia fue Eso no es como Polarizar la casa Si realmente Son bastante grandes Que hasta nosotros Lo primero que me pasó Por la mente Fue una espada No sé por qué Obviamente No podemos irnos Sin haber comprado El postre Y yo no sé Por qué Estaba tan emocionada En esta parte Pero ahí pueden ver Mi felicidad Por algo que yo Tanto quería probar Y por fin Lo pude comprar Nos fuimos de la tienda Y luego nos acordamos Que teníamos que comprar Algo que no hacía falta Así que decidimos ir A nuestra segunda opción Que es un mercado coreano Conocido como Korean Mart Y ustedes no saben Lo que nos pasó Nosotros íbamos En dirección contraria Hacia donde estaba ubicado El Korean Mart Y así que decidimos Devolvernos nuevamente Para tomar Una ruta Que nos llevara Directamente Hacia donde queríamos Aquí ustedes pueden ver Amalia Muy productiva En el vlog Hasta que ella Se desconcentra Con una persona Que pasa con un perro Y decide Jugar también Con la cámara Y por fin Llegamos a Korean Mart Donde nosotras Vamos a buscar Los ingredientes Que nos faltan Ya que no lo pudimos Conseguir En el mercado Anterior Señores Aprovecho para decirles Que aunque no Me estén pagando Promoción Ellos tienen Demasiada variedad De productos Súper buenos Y de calidad Que se los puedo Recomendar O sea Realmente Encontramos De todo Snacks Sopas Bebidas Claro Estábamos más enfocadas Buscando Lo que realmente Necesitábamos Como la tuna Que era lo que nos faltaba Y también Una salsa Ay yo soy mala Con los nombres Pero era una salsa Parecida a la pasta De tomate Y también Nos dimos cuenta De que Ahí vendían Las algas Que realmente Queríamos Aquí al parecer Amalia estaba Enfocada En otras cosas En vez de estar Haciendo su trabajo Como debe Pero ¿Quién no se desvela Viendo un video Así de comida Wow Qué rico ¿Qué es? ¿Qué es? Ven a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay sí! Como en la Corea Convenience Al final del día No pudimos Comprar nada Porque las chicas Encontraron Que la tuna No estaba a buen precio Pero Luego de unos minutos De recorrer Una zona Donde vendieran La tuna Más barata Nos devolvimos Y terminamos Comprando la tuna Algunos centímetros Más tarde ¿Qué es? La grabamos Llegamos La grabamos La grabamos La visitai Verdi Verdi ¿Dónde estás? No me sé Queda la calle Dios mío Bueno Tú me en Sanchez Pero yo no No sabía Que en Sanchez Vamos a salir A donde Derecho Y quiera De hecho Vamos Sigue a derecho Y vamos a volver A la izquierda Pero al fondo De la próxima Es en la próxima ¿Sin esta de aquí? ¿Verdad? Oh Oh my god Tú puedes ver ¿Aquí? A la izquierda Pero pasa Que todo el izquierdo Se me dejan Entrar Me fui A hui Volvimos a Ya estamos acá Nos narramos Nosotros Otra bien No me digas Que ya no podemos Soberanos Hola mi gente linda Quiero hacer una breve pausa Un breve comercial Aquí en medio De este video En estos momentos Yo me encuentro Editando el video Que ustedes están viendo Ahora mismo Y déjenme decirles Que yo estoy Harta De hacer la voz De hacer la voz En over O voice over Como le quieran decir Porque realmente Se ve fácil Pero no es fácil No lo es Así que yo estoy Como traumada Y yo dije No Yo voy a dejar De hacer esto Esto no es lo mío A mí me gusta Editar Y que todo Fluya Pero no Como que yo Ir narrando Así que yo voy a dejar Que el video Fluya solito Y ustedes vayan viendo Lo que Hemos Hecho Y vayan viendo Los ingredientes Que faltaron Que lo pude grabar Pero Yo lo quería decir Porque después De este clip De esta toma Yo no voy a seguir Narrando Quise decir Perdón Porque es que Como que no sé No me siento cómoda Y estoy un poco Como que cansada He durado Una semana Para editar Por el simple hecho De que Tengo esa flojera Y realmente Estoy desesperada Yo quiero terminar El video Y como que No es lo mío Así que Gracias por tomarse Tu tiempo Por escucharme Por entender Y comprender Y nada Por apoyarme En estos momentos Así que nada Los amo Los quiero Y los voy a dejar Para que continúen Viendo este video Tan bonito Y puedan ver Como quedó todo al final Así que Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.